Brinco hasta Querétaro para conocer a Arely, ella inventó un dispositivo para detectar drogas y bebidas alcohólicas, esto es muy interesante. Luego de presenciar de cerca el acoso vivido en un antro y el riesgo cuando fueron intoxicados, Arely decidió buscar una solución que brinde protección a quienes buscan un momento de diversión que puedan hacerlo de forma segura. Así creó un dispositivo que detecta la droga en las bebidas. Estamos desarrollando un sensor de silacina en bebidas alcohólicas para así prevenir agresiones sexuales. El camino para su creación comenzó esa noche al ver la reacción que el cuerpo tiene ante la droga, pues sus amigos comenzaron a sentirse mareados. Han vivido la experiencia de ser drogados en antros. De acuerdo con Arely, la silacina es imperceptible en las bebidas pues es incolora, inolora y sin sabor. Es un sedante veterinario, lo utilizan para realizar procedimientos poco cruentos en animales muy grandes como vacas, caballos y pues tiene una intensidad muy grande en el cuerpo. Y una vez que se ha consumido, comienzan reacciones que de acuerdo con la estudiante en algunos casos pueden llegar a la muerte. Una vez que entra a tu cuerpo, lo que experimentas es un cuadro de hipertensión muy fuerte en donde puedes llegar a sudar y a tensar tu cuerpo. El proyecto de esta joven está en proceso, actualmente pasó las pruebas de laboratorio y están tramitando cuestiones legales, la patente y elaboran el diseño del prototipo. Para quien corresponda, Arcelia Guadarrama. ¡Qué fregona eres, Arely Salcedo Huitrón, estudiante de ingeniería biomédica! ¡Felicidades, qué fregona! Y ojalá que algún inversionista aparezca por ahí. ¿Te la encargo, Oscarito? Hay que buscar más cuanto necesita y busquemos de un inversionista. Esto está padrísimo. Imagínate que vayas con un agitador al antro, te paras a bailar, vesas, metes el agitador a tu trago y te dices, ¡ah, la fregada! Alguien de la mesa te está poniendo eso.